Historia de la psicología educativa. La historia de la psicología educativa se remonta a la antigua Grecia, donde filósofos como Platón y Aristóteles ya comenzaron a reflexionar sobre temas relacionados con el aprendizaje y la enseñanza. Sin embargo, su desarrollo como disciplina formal ocurrió principalmente en el siglo XIX y principios del XX. En el siglo XIX, figuras como Johan Herbart y Wilhelm Wundt contribuyeron al surgimiento de la psicología científica, sentando las bases para el estudio sistemático del comportamiento humano y su relación con el aprendizaje. Herbart, por ejemplo, propuso teorías sobre la enseñanza basadas en la psicología y la pedagogía, enfocándose en conceptos como la atención, la asociación y la organización del conocimiento. A medida que avanzaba el siglo XIX, el interés en la psicología educativa continuó creciendo. En Estados Unidos, psicólogos como William James y Edward Thorndike realizaron importantes investigaciones sobre el aprendizaje y la memoria, sentando las bases para la aplicación de principios psicológicos en el ámbito educativo. Durante el siglo XX, la psicología educativa se consolidó como una disciplina reconocida, con el desarrollo de teorías y enfoques diversos. Por ejemplo, el conductismo, liderado por figuras como John B. Watson y B. F. Skinner, enfatizó el papel del ambiente y del refuerzo en el aprendizaje. Por otro lado, el cognitivismo, representado por Jim Piaje y Lev Vygotsky, resaltó la importancia de los procesos mentales en la adquisición de conocimiento. En las décadas más recientes, la psicología educativa ha seguido evolucionando con la incorporación de nuevas tecnologías, enfoques interdisciplinarios y métodos de investigación. Hoy en día, sigue siendo una disciplina fundamental para comprender y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en diferentes contextos.